¡Cocomelon! Un astronauta y al espacio ir. ¿Un astronauta? Un astronauta. Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser atleta y a todos lados correr. ¿Un atleta? Un atleta. Sí, tú puedes, claro que sí. Un empresario puedo ser y convertirme en el mejor. ¿Un empresario? Un empresario. Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser artista, pintar y dibujar. ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¡Un chef! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos apagar. ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¡Cantante! ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. ¡Sí! La luz, la luz, la debes apagar. Sí, 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 yo la apagaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ves, ves, Teddy la apaga también. Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. ¡Ja, ja, 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 ja! Basura, basura, hay que reciclar. Sí, 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 yo la reciclaré. Bien, 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 tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, las recogió, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Agua, agua, no hay que malgastar. Sí, 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 no la malgastaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ves, ves, el mono también te ayuda. Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. ¡Ja, ja, 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 ja! Plástico, plástico, lo tenemos que reusar. Sí, 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 yo lo reusaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! ¡Woo! Ves, ves, el ratón también. Un, dos, tres, lo reusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Un árbol, un árbol, vamos a plantar. Sí, 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 lo vamos a plantar. Bien, bien, amamos ayudar. Sí, 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 lo amamos. ¡Woo! 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 Ven, ven, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo plantó, lo ven. Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. ¡Woo! 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 Sé que puedes. ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Con un paso a la vez! Sé que puedes manejar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo, sí lo haré, sé que puedo, será genial, sé que puedo, puedo fallar. Podré hacerlo, tal vez no. Asustarse es normal, solo tú lo cambiarás. Busca en tu corazón y así podrás ver tu valor. Ten, ósalo, cara valiente. Asustarse es normal, solo tú lo cambiarás. Busca en tu corazón y así podrás ver tu valor. Vas a hacerlo, sí lo harás. Vas a hacerlo, es genial. Vas a hacerlo, lo verás. La bici montarás. Puedo hacerlo, sí lo haré. Puedo hacerlo, es genial. Puedo hacerlo, lo verán. La bici ya se usa. Mami, mami. Sí, JJ. Hoy mi rodilla lastimé. Huele, mami. Ouchi, ay, haz que se me pase ya. Ya, ya, ya bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Sí. Sí. ¡Oh! ¡Au! Mami, mami. Sí, yo, yo. Al correr, golpeé mi pie. Duele, mami. Ouchi, oh. Haz que se me pase ya. Ya, ya, ya bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Au! Mami, mami. Sí, tom, tom. Raspe mi codo al caer. Duele, mami. Ouchi, oh. Haz que se me pase ya. Ya, ya, ya bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Au! ¡Au! Cielo, cielo. Sí, mi amor. Con el martillo me lastimé. ¡Au! 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 Las hormigas trabajaban en verano y llevaban provisiones a su hogar. Mientras que el saltamontes cantaba, bajo el sol él tocaba su canción. Fai-ri-ri-ri-ri-ra-du-da-ri-ra-do. Fai-ri-ro-ri-ri-ri-ra-de. Bajo el sol cantaré todo el tiempo. Y en las noches yo aquí bailaré. Las hormigas trabajaban en otoño, pero eso no le importó a él. Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno hambre tendrás. Pues siempre habrá luz de sol allá arriba, así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno, nieve y hielo había por doquier. Sin el sol y con el viento helado, una cosa que él tenía que hacer. Fai-ri-ri-ri-ra-ru-da-di-ra-ro, fai-ri-ro-di-ra-di-ra-dey. Solo estoy, tengo frío y hambre, sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar. Pero una hormiga abrió la puerta y contento lo invitó a pasar. Fai-ri-ri-ra-ri-ra-ru-da-di-ra-ro, fai-ri-ro-de-ra-di-ra-dey. El saltamón testijo desde ahora, hoy trabajo y luego jugaré. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Amo su cola y su nariz. Si el día es gris, me hace feliz. Ven, Bingo. Buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. ¡Bingo, atrapa! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Mi corderito, mi corderito, yo perdí. Gracias a ti, lo tengo aquí. ¡Gracias, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Trucos le enseñaré a hacer. Aprende pronto, listo es. ¡Saluda, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. En días que se porte mal, lo enseñaré a mejorar. No, Bingo, la próxima vez ve afuera. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Cuando me estoy sintiendo mal, él me apoya, es genial. ¡Gracias, Bingo! Lo amamos mucho, oh sí, señor. Su compañía es la mejor. ¡Vamos a jugar, jugar, jugar en dos equipos! ¡Vamos a jugar, jugar, jugar en dos equipos! ¡Olé, olé, 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 olé! Usemos los pies, pies, pies y no las manos. Usemos los pies, pies, pies y no las manos. ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos a patear, 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 patear el balón. Vamos a patear, patear, patear el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! El balón pasar, 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 pasar el balón. Y el balón pasar, 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 pasar el balón. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Hagamos una finta, 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 para lejos llegar! ¡Hagamos una finta, 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 para lejos llegar! ¡Olé, olé, 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 olé! Anotemos ya, 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 marquemos un gol. Anotemos ya, 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 marquemos un gol. Anotemos ya, ya, marquemos un gol. ¡Sí! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. ¡Mira, fresas! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¿De qué color querrás? ¡Anaranjado! Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. ¡Mira, naranja! ¡Mira, naranja! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color? ¿De qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. Tenemos que encontrar una fruta amarilla. ¡Mira! ¡Mira, una piña! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde. 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 ¡Mira! ¡Vamos a los kiwis! Es tiempo de paletas multicolor. ¡Yummy, yummy, deliciosas son! ¡Yummy, yummy, deliciosas son! ¡Yummy, yummy, deliciosas son! Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Azul! ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul. Tenemos que encontrar una fruta azul. ¡Tenemos que encontrar una fruta azul! Tenemos que encontrar una fruta azul. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta, tenemos que encontrar una fruta violeta, tenemos que encontrar una fruta violeta, mira, uvas. Es tiempo de paletas multicolor, yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor, ¿de qué color querrás? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes columpiar, tan alto como tú quieras. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. En el parque te puedes columpiar, tan rápido como tú puedas. En el parque te puedes deslizar, y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. Venimos juntos al parque hoy, y jugamos con emoción. Y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. En el parque te puedes columpiar, y así te divertirás. Estuvimos afuera y bajo el sol, tuvimos mucha diversión. ¡Sí! A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. ¡Sí! U, R, S, D, U, V, W, V, X, Y, I, Z. Ahora sé el A, B, C, y lo cantaré esta vez. ¿Qué es el A, B, C? ¡B, C, B, E, F, G, H, I, J! J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. ¡Pepinillos! ¡U, B, W, X, Y, Z! ¡Necesitaremos más letras! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya ves A, B, C, A, B, C, ahora cántalo también. ¡C, O, T, Y! ¡Ahí dice Cody! ¡Bien! Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Usa la bola y salta, ya, y salta hasta ganar. Usa la bola y salta, ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma la soga y tira, ya, y tira hasta ganar. Toma la soga y tira, ya, y tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Entra en el saco y salta, ya, y salta hasta ganar. Entra en el saco y salta, ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma la soga y tira, ya, y tira hasta ganar. Toma la soga y tira, ya, y tira hasta ganar. Tira en el saco y tira, ya, y tira hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma el testigo y corre, ya, y corre hasta ganar. Toma el testigo y corre, ya, y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy, a jugar y a correr. La pasamos genial, a disfrutar del campo especial. Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, 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 dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, 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 dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Lila, 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 dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Lila, 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 dime qué debo hacer si enloquezco por todo tu querer. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una fiebre, papi, lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Él tose mucho, mami lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Está resfriado, mami lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. Mi bebé lindo no está muy bien. Tiene una gripe, mami lo ve. Duerme, bebito, te cuidaré. De qué mejores me encargaré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Crecen, crecen, ya saldrán. Nuestras plantas bailarán. Como magia, brotarán Y muchas plantas crecerán Tomemos nuestras palas Extiende tierra alrededor Y así el terreno preparar Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Plantemos nuestras semillas Agujeros hay que hacer Y las semillas sembrarás Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Pongámosles un poco de agua ¿Les gustará el jugo de manzana? Agua necesitarán El riego es fundamental Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen Ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín Florecerán ¿Sabían que las plantas también deben comer? ¿Les gustará mi emparedado de mantequilla de maní? Las plantas tienen que comer El sol nutrientes obtendrán Crezcan, crezcan sin parar Crezcan, crezcan sin parar Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir ¡Pero cuándo saldrán las plantas! ¡Pero cuándo saldrán las plantas! ¡Pero cuándo saldrán! Nos vamos a divertir ¡Pero cuándo saldrán! ¡Pero cuándo saldrán las plantas! Nuestras plantas bailarán Como magia Brotarán Y en el jardín florecerás Conoces al pastelero al pastelero al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Cocomelone Horneas como el pastelero el pastelero el pastelero Sí, horneo como el pastelero que vive en Cocomelone Tú conoces al pastelero al pastelero al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Cocomelone Oh Yo me parezco al pastelero al pastelero al pastelero Yo me parezco al pastelero que vive en Cocomelone ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú conoces al pastelero al pastelero al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Cocomelone Yo conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Yo conozco al pastelero que vive en Coco Melon Lane ¡Somos los niños pasteleros! Tú conoces a los niños pasteleros, pasteleros, pasteleros Tú conoces a los niños pasteleros que viven en Coco Melon Lane Haces entregas como el pastelero, pastelero, pastelero Haces entregas como el pastelero que vive en Coco Melon Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya llegó la Navidad Fa, la, 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 la Tiempo de felicidad Fa, la, 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 la Vamos todos a cantar Fa, la, 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 la Vamos todos a cantar Vamos todos y adoremos Fa, la, 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 la Tienen reyes y pastores Fa, la, 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 la Muchos ángeles cantores Fa, la, 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 la Juntos todos reiremos Fa, la, 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 la Porque juntos estaremos Fa, la, 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 la Así se va el año viejo Fa, la, 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 la Y veremos uno nuevo Fa, la, 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 la Estar juntos nos alegra Fa, la, 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 la No importa si hay tormentas Fa, la, 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 la En el aire hay alegría Fa, la, 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 la Ha llegado el gran día Fa, la, 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 la Y campanas oiremos Fa, la, 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 la Bellas hijos Cantaremos Fa, la, 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 la ¡Gracias! El ratón subió al reloj La una sonó Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Sonaron las dos Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Alas tres sonó Y él cayó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro sonó Jicoridicoridoco Jicoridicorido Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cinco dio Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las seis sonó Y su queso tomó Jicoridicoridoc ¡Sí! ¡Vaya! Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Vamos a pasar, pasar, pasar Pasar el balón Vamos a pasar, pasar, pasar Pasar el balón Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Muchos puntos a hacer, hacer, hacer Con nuestro balón Y puntos a hacer, hacer, hacer Con nuestro balón Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Vamos a bloquear, bloquear, bloquear Para parar el balón Vamos a bloquear, bloquear Vamos a bloquear, bloquear Vamos a bloquear, bloquear Para parar el balón Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Y el rebote Y el rebote Tomar, tomar, tomar Para tener el balón Y el rebote Tomar, tomar, tomar Para tener el balón Ataque, defensa Ataque, defensa Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón Ataque, defensa Ataque, defensa Lograremos nuestra meta Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará El segundo de los barcos con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará Es de hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón Va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón Va a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el primero escapará El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el segundo huirá Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón A salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón El tercero lo venció ¡Sí! Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El mar, mar, mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi ropa yo la escojo así, lo hago así, lo hago así Mi ropa yo la escojo así, antes de salir Mi mochila preparo así, lo hago así, lo hago así, mi mochila preparo así, antes de salir De mamá y papá me despido así, lo hago así, lo hago así, de mamá y papá me despido así, antes de salir ¡Pepinillos! Bien, estoy listo para mi primer día de escuela Adiós, pepinillos ¡Suscríbete al canal! Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Los dinosaurios rugirán ¡Oh no! ¡Solo tenemos uno! Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartir es muy divertido, es doble la diversión Yo juego y tú juegas también Comparte y todos verán Juntos vamos a jugar, compartir y disfrutar Quiero el color azul, quiero el color azul ¡Oh no! ¡Solo tenemos uno! Cuando compartimos, todos nos divertimos más Compartimos, compartir y disfrutamos 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 Cuando trabajamos juntos, todos nos divertimos más Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despeque! Compartir es muy divertido Es doble la diversión Yo juego y tú juegas también ¡Sí! Comparte y todos reirán Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Si me lastimo al caer me ayuda a calmar Porque me da un beso y así vuelvo a jugar Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo para así poder jugar Y si ella está ocupada, no me deja de amar Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Porque si tengo hambre, ella me aliviará Con su rica comida que me encanta saborear Su madre es la mejor en toda situación Su madre es la mejor, ella es mi adoración Se ríe de mis chistes, aun si malos son Juntos siempre bailamos, pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho, nos da todo su amor La mejor de todas y es nuestra mamá La mejor de todas y es nuestra mamá ¡Ve a soplar tu globo ya! A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Ve a soplar tu globo ya! A soplar, a soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, 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 ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Ve a soplar tu globo ya! A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Ve a soplar tu globo ya! ¡Ve a soplar tu globo ya! A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Ve a soplar tu globo ya! A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Ve a soplar tu globo ya! 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 Gracias por ver el video.